¡Hay un objeto en el sonar! ¿Qué parece? Parece que hay algo debajo de nosotros, señor. ¿Podría ser un oso? ¡Lo analizo! Señor, suena... Suena... Alguien que clava. Por favor, suena... ¡Suscríbete al canal! 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 Iniciando alerta en fase 1. ¡Ya no está! ¿Cómo que ya no está? ¡No! Señor, ¿querrá escuchar esto? ¿Ve de dónde viene la música? ¡Santa! ¡Ya la localicé! ¡Santa! ¡Ya la localicé! ¡Ya la localicé! ¡Ya la localicé! ¡Ya la localicé! ¿Qué sucedió? ¡Sólo desapareció! ¡Ay, a la mitad del coro! Nadie tiene por qué saber esto, ¿verdad? ¿Sabes que la cantaba Smokey Robinson, señor? Bueno, es mi opinión. Estamos en alerta 4. Todo despejado. Cortés, ¿qué dices si te regalo unos audífonos esta Navidad? Todo está bien. Volvamos a trabajar. Cortés, tienes 900 años. ¡Ya madura! ¿Verdad? Sabes bien que no rompí ninguna regla de acuerdo al manual de Santa. ¡Ah, del manual! Cortés, ¿haces pipí leyendo esa cosa? Dice que los duendes se motivan con la música. Que los vuelve más creativos, productivos y los pone más alerta. ¡Cuidado! Tranquilos. ¿Sigue entero? ¡Está bien, Santa! Les dejará una marca. ¿Era Blitzen o Prancer? ¿Quién es ese? Se llama Chet. Un reno que se entrena. Oigan, espero que entrene todos los días. Wow, qué caída. Cortés, ¿cuándo se lo vas a decir? Ahora no. Es un refrigerador, Charlie, ¿no tienes frío? Mi padre está donde el frío si es algo que... No te avergüences. Mis padres también se divorciaron, no importa. No me avergüencen. ¿Y por qué no dices nada de él? A él no le gusta que lo haga. Es complicado. ¿Es un espía y no puedes? No. Él... trabaja con juguetes y... con... gente pequeña. Niños. ¿Podemos hacer nuestro trabajo? Claro, sí. Bien. Charlie, esto es arriesgado. ¿Y si alguien te descubre? Cuídate, ¿sí? Sí, lo haré, Daniel. Podría perder la vida. Y no logré decirte lo que siento. ¡Ah! ¿Pedolion? No me tardo. ¡No me voy! No me tardo. ¡No me voy! He knows that I've been bad. But being good just ain't my bad. Hola, Charlie. Hola, profesora Newman. Dale marcha. Listo, ya quedó. Necesita esto. Hay que poner una polea más en la transmisión y quedará listo para Navidad. ¡Buen trabajo! Estupendo trabajo en la suspensión. Sacarla de la lámina. Te felicito. ¿Quieres una galleta, Santa? ¿Querré una galleta? ¡Sí! ¿De cuál estás? ¡Uh! Dulce, igual que tú. Alexander. Calcula. Quita la cabeza. Contrapeso, Alexander. Gracias, Santa. Eres bueno. Por eso la enorme panza. Contrapeso. ¡Joy! ¿Qué tal van con la escarcha antiestática? ¡Chicos! ¡Anda quiere ver la nueva escarcha! Podría subir y arreglar esto en la forma fea o ir afuera y jugar fútbol. ¡Ya! 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 Cortis, tienes que decírselo ahora. No puedo. Está tan en paz y contento. ¿Y por qué debo ser yo el soplón? Porque tu jefe soy yo y no doy malas noticias. Es un privilegio de mi cargo. Ahora, dile. conmigo. ¡Prima, vámonos! No puedo. No puedo. No puedo. Pero lo voy a hacer aquí. No puedo. insultos te voy a insultar pero voy a aplastar los antes voy a acabarte amigo no estoy tan gordo muy divertido ustedes no son duendes son magos no importa cuánto lo repitan nunca los descubro santa tienes que escuchar algo qué extraño ayer no se caía coco a caliente santa no seas inoportuna enviado por unos granos de cacao a brasil cuál es la mala noticia de que a la santa cada vez que me sirves coco a es que tienes malas noticias la lista de los niños malos qué haces con ella yo solo soy la mensajera es charlie sí creí que se había corregido no es ese charlie mi charlie mi hijo charlie está en la lista es una equivocación no jamás nos equivocamos lo lamento santa perdón y con permiso cómo sucedió esto es lo que cortis y tú querían decirme se lo dijiste ahora a vestirse para la visita no quiero recibirlos aquí no puedo debo ir con charlie número dos habla o te entierro que van a decirme hablen rápido y claro santa hay una cláusula si traigo el abrigo no hablo de otra santa cláusula cortis te diré algo en esta época lo menos que quiero oír es de otras cláusulas sí pero hay otra santa cláusula hay una primera cláusula pero hay una segunda cláusula ya díselo cuando santa tuvo su percance y te pusiste el traje descubriste esto sí aquel que usé el traje adquiere la responsabilidad de santa claus o algo parecido y el resto pues aquí estoy al parecer el número dos al mando el depositario del gran manual pasó por alto la cláusula más importante y detallada en la historia de la navidad guau 900 años y un error aquí no veo nada mejor así con esta pues mejor o ya creo que hay algo y ahora ahí no hay nada es que ahí está ahí está ahí está y dice el tenedor de esta tarjeta acepta que la mujer de su elección su gran amor no válido en el estado de yuta en santo matrimonio necesito una esposa sí esa es la esposa cláusula pam 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 y si no quiero una esposa santos santas la desantificación acaba de empezar la desantificación quieres decirme que esa cláusula indica que si no tengo esposa ya no podré hacer este trabajo qué pasará con los niños que qué pasará con los duendes y qué qué no hay que perder la esperanza aún hay tiempo para buscar esposa sí cuánto tiempo cortis 28 días sólo eso así que debo buscar esposa para navidad antes de noche buena esto se acabó no pierdas la esperanza porque eso es lo último que muere si la pierdes la perdemos la perdemos todos la navidad es muy complicada santa 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 todo en orden perdón sí todo en orden bien en nombre del padre tiempo y de todo el consejo de personajes legendarios quiero agradecerte por ser un excelente anfitrión y sin mayor preámbulo inauguremos la conferencia de la natividad ratón pérez gracias madre naturaleza compañeros del consejo yo quiero proponer que me cambien el nombre ay no es verdad anteriormente han rechazado colmillos caries y dientes porque son un asco hoy quiero proponer capitán floruro qué lindo enjuaje bucal o roy no los niños no pondrán su diente bajo la almohada por un hombre llamado roy lo dice un hombre con pañales que dispara flechas en las pompis espera ya sé tengo uno a ver si te gusta el muelanator el muelanator es lindo gracias santa podemos votar por el nombre los que estén a favor de cambiarle el nombre a pérez y los que se opongan conejo de pascua somnoliento qué pasó estaba dormido cambiarle al ratón el nombre sí o no perdón segundo tema de la agenda santa informe general gracias sean bienvenidos aquí al polo están en su casa esta es nuestra mejor época del año y esto está de locos pero tenemos un contratiempo insignificante en realidad ya conocen a charlie ah adoro a ese chico charlie gran chico qué muchachos tan dulce calientes bueno charlie apareció en la lista de niños malos qué esto es algo muy feo el tiempo está tengo que trabajar aquí en el polo y cuidar a charlie lo que hace ese es el dilema de los padres cómo balancear el trabajo y los hijos la mayoría de ellos pierde el sueño con eso soy un vivo ejemplo tengo 33 mil hijos y todos en la escuela privada y aún no termina tengo que casarme antes de la noche buena qué o ya no podré ser santa claus ya ha comenzado el proceso de desantificación es cierto estás más delgado y tu barba es corta lo ven ustedes es una cláusula debo estar casado no brome santa he vivido siglos no no bromeo en absoluto la realidad es que tengo que buscar esposa en 27 días 20 horas y 17 minutos wow a esto me dedico lo resolví cupido cupido ven aquí tú dirás compadre quiero que me dispares uno de tus dardos del amor tranquilo primero no son dardos son flechas y segundo no lo haré por qué no porque las flechas no funcionan con nosotros créeme si lo hicieran ya me habría disparado buscado una chica y abandonado el empleo desde hace años quedó claro tranquilo no te alteces no puedes dejar de ser santa claus yo no pienso dejar de serlo nuestra felicidad subió 86% desde que tienes el empleo es verdad quiero seguir siendo santa claus qué debo hacer bueno no puedes estar a la vez en dos sitios tal vez si puedas podrían desalojar la habitación un minuto gracias un minuto hay cocoa afuera tomen un descanso y relájense amigos le voy a enseñar las mejoras del pantógrafo a santa gracias sígueme triplique la ram y reconfigura los circuitos dejaste externa la fuente de poder quieres aprovechar la fuerza electromagnética no sólo es una cuestión de estética cierto espera si triplicate la ram cortis ya sé que quieres y no voy a entrar a esa máquina cierto además hacer una copia de santa claus no resolverá el problema hablas de un juguete se darían cuenta pero sería un estupendo y especial juguete porque lo sería le puse un emulador de lógica al pantógrafo para duplicar la apariencia y pensamiento y cuando estés con tu familia cuidando a charlie y consiguiendo esposa el juguete de santa va a explotar aquí justo frente a mi chimenea no el juguete santa se va a encargar de tu trabajo yo puedo encargarme de su trabajo santa si los duendes descubren que hicimos tal cosa ay no no esta máquina no es la solución oye oye no no shu venga 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 víctor se ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Dupicar! ¡Avanza! ¡Es perfecto! No soy la copia, Einstein. ¿Estás bien, Santa? ¿Lo estás? No entiendo qué sucedió. No es que... ¡Está desnudo! Trae un cobertor. ¡Claro! ¡Es increíble! Sí, lo es. ¿Y él habla? ¿Hola? 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Nada mal. Nada mal, digo yo. No adivino qué, pero hay algo en ti que me gusta. Hay algo en ti que me gusta, no sé qué. Cuídalo. No me tardo. ¡Dice que no me tardo! Bernard, necesito que me ayudes. ¿A qué te refieres? Me refiero a que iré con Charlie y quiero que los duendes sean convencidos de que ese Santa no es falso. ¿De verdad lo viste? Lo vi. Y creo que si los mantienes a distancia y les inventas que he cambiado, funcionará. Santa, estamos metidos en algo serio. Si puede hacerlo alguien, eres tú, Bernard. No voy a engañar a nuestros amigos. Yo mismo pienso que se ve fantástico. Se ve mejor y con una frescura que no ha tenido en años. El tratamiento suavizó su rostro y añadió brillo y grosor a su cabello. Se podría decir que tiene un acabado de juguete en todo su cuerpo, pero lo importante es que él se siente bien con su nueva imagen. Y les ruego a todos que no se burlen ni critiquen y nunca digan plástico. ¿Entendido? Adiós. Gracias. Eso es todo. Vuelvan a trabajar. Cometa, no quiero llevarme a Prenser. Quiero viajar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos de viaje? Te amo, amigo. Además, durante la cena Prenser comió manzanas y ya sabes lo que pasa. Obsequio, tu nuevo reloj. Gracias. No saldría de casa sin él. Le hice unas modificaciones. Es bellísimo, Bernard, en serio. ¿Te gusta? Qué hermoso, qué gran trabajo. Me fascina cómo brilla y todo. Tiene un marcador que mide la suma de magia que vas perdiendo. Está en diez. Pienso que bastará con eso. Pero no quiero que uses nada de magia, sea lo que sea, o el nivel caerá mucho. Santa, si llega a cero, no podrás regresar al polo. Entonces no llegará a cero. No, no. No. Escúchame. ¿Qué es lo más importante de todo? ¿Que no toques a Santa? Sí. ¡Que vuelvas pronto! ¡Gracias! ¡Cometa! ¡Basta! Ya no estés refunfuñando. ¡Anímate! No vas a tirar del trinero ni nada así. ¿Cierto? No hay obsequios. Es sólo una parada y no olvides que visitaremos a Charlie. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Te cortaste la barba. Sí. Dame un abrazo. ¡Guau! Has perdido peso, ¿no? ¿Dieta rápida? Sí, demasiado. Debemos entrar. Sí, claro. Gracias. ¿Por qué siempre sabes cuando hay problemas? Porque te veo cuando estás dormida. Y también despierta. No quiero ni pensar en el trauma que eso me causa. Scott, estamos preocupados por Charlie. Es un rebelde y esta vez sí está metido en problemas. Exterioriza su malestar. Yo tengo la culpa de esto. Ambos somos responsables. ¿Dónde está? Nos espera en la oficina de la profesora Newman. ¿La profesora Newman? ¿Saben que esa mujer me da ganas de destruir la propiedad pública? Hola. Hola, señor Calvin. Laura, Neil. Directora Newman. Hola. ¿Profesora Newman? Solo lo veo en la escuela cuando Charlie tiene problemas. Pues, he estado viajando, es todo. Ah, tal vez si pasara más tiempo con su hijo no habría tantos problemas. Tal vez, pero entonces no tendría que visitarla y eso es siempre un placer. Ah, una batalla de ingenio. Qué pena que no venga armado. Disculpe. Ouch. Buenos días, directora. Joven Picardo, concéntrese en mis ojos. ¿Qué nota? Oscuridad y desolación. Es su futuro, joven Picardo. Compórtese mal y estará el resto de su vida levantando latas en la calle, ¿me entiende? Sí. ¿Qué es lo que hará? Iré directo a mi clase de geometría. Que tenga buen viaje. No solo es una falta a la autoridad, sino también un daño en propiedad ajena. Temo que si estas cosas continúan, no tendré otro recurso que suspender. No es algo muy... Disculpe, disculpe. ¿Hará alguna pausa en esto que recita? Ah. Porque estoy más interesado en saber por qué sucedió. ¿Y yo? Charlie, todos nos preocupamos por ti. Siento que lo que buscas es llamar la atención. ¿Qué te molesta? Doctor Miller. Neil. Neil. ¿Tienes alguna teoría? Bueno, Vera, tengo una idea de algo. Ya sé. Ordenemos una pizza. Eso no va a ayudar. Estuve escuchando unas grabaciones de desarrollo en la pubertad hace unos noches. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Disculpa, Neil. Estamos casi en Navidad. Es un festejo de sembrino. Ah. Y por lo que veo en los pasillos de la escuela, no hay nada de decoración. No hay luces, no hay amor, tampoco paz. Nada de lo que debe existir en esta época. ¿Qué clase de escuela dirige? Una pública, señor. Y voy a decirle que la mejor a nivel académico en el distinto. Sí, buen nivel. Y eso requiere mucho esfuerzo. Claro, claro. Y dinero. Si nosotros usáramos ese dinero en la decoración, lo desviaríamos de las cosas que sí importan. Lo siento, la alegría es algo importante. Ya basta. ¿Qué es lo que haremos, Charlie? Todos estamos preocupados. Déjame arreglar esto. Charlie, lo que hiciste es incorrecto. Eso creo. No hay que creer. El creer ya se acabó. Fue incorrecto lo que hiciste y no volverás a hacerlo. ¿Tu palabra? Claro. Listo. Cumplirá su palabra. Ya no lo hará. Se acabó la junta. Por supuesto que no. Charlie. ¿Sabe otra cosa? Aquí hay un donativo. Vaya y cómprese una corona. Me llamo Santa Claus. Bu. Sí, no, no. Sé que esto funcionará. Buen trabajo, Curtis. Oh. ¿Te mataría ser un cumplido de todo corazón? Oh, oh. Oh, oh. Santa. Quiero que veas esto. Claro. Lindo. No. Te suplico que lo leas. Bien. Intenta ser específico, ¿quieres? Ja, ja. Lo leeré en mi escritorio. ¿Cómo sabe que es su escritorio? Lo programé de esa forma. Le di recuerdos del verdadero. Quiero que hagas todo lo que dice ese libro. Porque es la clave para convertirte en Santa. ¡Claro! Memorizaré todo el libro. Cumpliré cada regla. Ah, estas reglas son buenas. Me fascinan estas reglas. Debo leerlas todas. Ah. Hola. Ay, te noto. Descansado y de un lindo humor. Descansado y de un humor tan lindo. ¿Te sirve una taza de cocoa caliente? ¿Qué? Sí. Cuidado, está caliente. Claro que lo está. Está deliciosa. Me encanta la cocoa. La cocoa es lo mejor. Ja, ja, ja. Consígueme otra cocoa. ¡Wow! Enseguida, Santa. Oh. ¡Wow! Creo que Santa vuela entre las nubes. ¡Wow! Déjame entender. ¿Te estás desantificando? ¿Y solo tienes 27 días para buscar esposa o ya no hay santa? Sí. ¿Qué vas a hacer? Te tomaste tres años para animarte a proponerme matrimonio. Te necesito un gran compromiso, ¿no crees, Scott? Lo es, Sigmund. Temía equivocarme la primera vez y temo más ahora. No te rindas, pa. Eres el mejor Santa Claus. Ah, muchacho, te lo agradezco. Tal vez sea lo mejor. Pasaría más tiempo contigo y puede que así no abusarías del vandalismo, hijo. No te hagas esto, Scott. Como padre eres excelente y siendo santa te convertiste en mejor hombre. Quiero que exploremos tus sentimientos, Scott. Neil, no quieras hacerme llorar. ¿Quieres creerlo o no? Tienes una gran capacidad de amar. Sé que encontrarás una mujer maravillosa para compartir el resto de tu vida. No dejes que el hecho de que no tienes tiempo ni prospectos y el miedo a la intimidad que te paraliza te detenga. Ajá. ¿Alguna vez has salvado a alguien? Ya sé qué voy a hacer. Revisaré mi libreta telefónica y encontraré a una chica soltera y divertida. Y si falla, hay muchas mamás divorciadas en la escuela que están desesperadas. ¿Cómo agradezco su ayuda? Aunque soy bueno en esta área. Era una leyenda en la escuela. Jugaba a fútbol. Tenía un Mustang. Así que en lo que a cita se refiere, creo que aún no he perdido el toque mágico. Para nada. No creo que exista una sola mujer que no quiera un poco de esto. ¡Hola, mamá! ¡Lucy! ¡Tío Scott! ¿Cómo está mi caramelito? Oh, no te veía desde hace mucho. Cuéntame qué hay de nuevo. Tiusco, ya hace nadar bajo el agua y ya no me da miedo. ¡Es sorprendente! Espera. Vamos al centro comercial a comprar helado. Papá, sabes que ahí hay mujeres. Charlie. Santa, quiero que mires al frente, hagas una cara feliz y di hola, queridos duendes. ¡Ojo, ojo! Todos hacen un gran trabajo. Santa, ¿a esto te referías con ruedas más grandes? ¡Ojo, ojo! Haces un maravilloso trabajo. Eso es todo. Podrías afinar los jo, jo, ojos, pero eres un éxito. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Por qué no lo dices? Tenías razón, Cortés. Me equivoqué. Lo haré, lo haré, lo admito. Están contentos y trabajando. Esto saldrá muy bien. Este libro es muy interesante. Aquí hay reglas que no se están cumpliendo completamente. Es lo que siempre he querido decir. La disciplina se ha relajado y no es bueno que eso pase. ¡Sí! La indisciplina se convierte en errores. Y yo no quiero errores aquí. Hay que implementar un par de cambios desde hoy. ¿Qué tienes pensado, amigo? Te contaré. Te escucho. Hay muchas cosas. Pon atención. Neil. ¿No tienes otra ropa que me prestes? La idea de esta noche es atraer a una mujer. ¿Y cuál es tu complejo? Parezco un... demente. Creo que te ves en onda. ¿Qué piensas? Sea honesta conmigo. ¿No se ve encantador, Laura? Lo que está adentro es lo único que interesa. ¿No te gusta ese suéter? Hablamos luego. Déjenlo así. Necesito que me presten un auto. Afuera está mi camioneta. La lavaron. Llévatela. ¿Tu camioneta? Te lo agradezco. Besenme suerte. Un hermoso suéter. Tu camioneta. ¡Ah! Regreso en cinco minutos. ¿Scott? ¡Hola! Sí. Sí. Hola. ¿Qué tal? Es un placer. El placer es mío. Muchas gracias. Aquí está tu silla. Ay, gracias. Eres un caballero. El que aceptaras la cena fue lindo. Estoy muy nervioso. ¿En serio? Sí. Laura dice que tenemos mucho en común, que tú también amasé esta época del año. Es mi época favorita y en la que más tengo trabajo. ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué hermoso suéter! Es bello. Oh. Este es un asco. Sí. Tengo mi pulsera de amuletos navideños. ¡Guau! ¡Qué hermosa! Son muchos amuletos. ¡Qué bellos! Sí. Lo uso todo el año y así mantengo las fiestas con vida. Es una lindura. Qué tierno osito navideño. Y los obsequios. Qué lindos. Sí. ¿Y qué trabajo tienes? Pues, armo juguetes. No te creo. ¡Créelo! Eso es algo tan creativo. Sí, sí. Me fascina. Yo amo a los hombres creativos. ¿En serio? Sí. ¿Y tú qué haces? Espero abrirme paso en el ámbito musical. Soy cantautora. No te creo. Créelo. ¿Y qué género te gusta? Country Western. Ah. Sí. ¿Te gusta Shania Twain? ¡Claro! Sí. Cada Navidad esto canto. Con la cena disfrutando. ¿Te la sabes? Sí, conozco el oh, oh, oh. Muerto de risa. Es un... Así te deslizas. Eso. A brindar Navidad. Oh, 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 oh. Con el frío que hay un ponchecito atrás. Yo también toco. Oh, 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 oh. Tidra te toca. Y llenas la bota. Vente aquí, junto a mí. Oh, oh, oh. Estoy muy feliz al sentir, sentirme así. Eh, 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 eh. ¡Mira! La Navidad me anima. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué no te gustó? Te diré que me dio miedo. Pero solo un poco. No, la verdad es que... Es que no quiero criticar la interpretación, así que... No sabes lo que me costó hacer eso. Sé que me puse en ridículo y... Si tú eres de esos hombres que no apoyan las ambiciones de una mujer, no le veo el caso a continuar con esta cita. Llegaste. Hola, hijo. ¿Cómo te fue? Pues... Solo te diré que... No voy a apartar la iglesia. Pero... ¿Quién comprende a las mujeres? Soy un misterio. ¿También tienes problemas? Pues... Hay una chica que... Antes éramos amigos. Íbamos al centro comercial y eso. Hasta que un día se acercó... Y sentí feo en la boca del estómago. Me preocupaba mi peinado, la ropa y eso y... Y... Besarla. Eso quería. ¿Tú qué dices? No sé, pero todas lo hacen. Esto es lindo. Una esfera nevada. Es maravillosa. No olvido cuando Bernard te obsequió esto. Dijo que sí quería verte la agitar. Ahora solo tienes que gritar. Y apareceré pronto. Sí. La verdad estoy algo cansado. Hasta mañana. Sí. Que duermas bien. Igual. Apagas la luz, por favor. Sí, te queda muy lejos, ¿no? Sí. ¿Cómo que no está derecho? Sí está derecho. ¿Tienes la cabeza chueca? Oye, Prancer no es quejumbroso. ¡Hola, cometa! Te traje algo que te gusta. ¿Qué traes ahí, Lucy? Ten cuidado con los dulces. No sabe controlarse. Tío Scott, ¿tú eres Santa Claus? ¿Qué? ¿Qué te hace pensar eso? Tú tienes renos. Y solo Santa tiene renos. Claro que no. Hay muchos que los tienen. ¿Quién? Dime uno. Es que... Muchos viven en Finlandia. No sé pronunciar sus nombres. Además, los renos son unas mascotas torpes. Bueno, yo creo que son muy divertidos. Creo que ya entiende las cosas que hay que hacer. ¿En serio? Sí. Esta mañana desayunó un plato de fruta plástica. Un minuto. Necesito la lista de los niños. No. Claro que sí. Dice que tiene que estar correcta. Ya revisó la lista, Santa. No lo he hecho. El Santa original. El verdadero Santa soy yo. ¿Disculpa? Yo mando aquí, niño. ¿Qué? Debo revisar la lista dos veces. Es la regla. Y las reglas están hechas para cumplirse. Creo que no entiendes bien. No, no. Soy el guardián de las reglas. Y son lindas. Son las reglas de Santa. Tengo una idea. ¿Qué les parecería divertirnos? ¿Eh? Es bueno divertirse. Cierto. Santa. Allá al fondo. ¿Ves esos duendes? Adelante. Debes jugar con ellos fútbol. ¡Listos! ¿Cuál es el objetivo del fútbol? ¡Ven acá! ¿Ves el balón? Consíguelo. Cuando tengas el balón, tienes que correr. La jugada X. ¡Ah! ¿Todo listo? A mi señal. ¡Listo! Entiendo. Conseguiré ese balón. Y... ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A jugar! ¡Tengo el balón! ¿Qué van a hacer? ¡No sean cobardes! ¡Anímense! ¡Eso es divertido! ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Cuánto lo siento! ¡Ja, ja! ¡Enano! ¡Alto! ¡Alto! ¡Detente cuando te hablo! ¡Ven aquí! ¡No huyas, cobardes! ¡Oh! ¡Un fugitivo va hacia la entrada! Hola, Charlie. Hola, profesor Annyman. ¿Neil y Laura vienen para acá? No, vine solo a la escuela. Se ve algo... Ha adelgazado mucho. ¿Se siente bien? Me sentía hasta que el teléfono sonó. Adorna un árbol e irás a prisión. Charlie, tú prometiste que no harías esto y no cumpliste tu palabra. ¿Qué te pasa, Charlie? Te aplicaré un correctivo. Lo voy a castigar por... dos meses. Creí que estabas de mi lado. ¿Cómo puedo estar, Lucidio? Me tengo una idea mejor, Charlie. Estás expulsado. Pero... ¡Oye! Aguarda un segundo. También esto me molesta. ¿No se le ocurre otra represión que no involucre expulsarlo de la escuela? ¿Cuál es su opción? No sé. ¿Trabajo comunitario? No es mala idea. Así será, Charlie. Quiero que ese muro quede limpio. Quiero que quites eso para esta noche. Y luego el resto de la semana tienes que limpiar cada mancha en cada casillero del corredor. ¿Limpiar todo? Harás lo que dice, Charlie. Pero tengo exámenes y la tarea de geometría. No es mi problema. Tengo un grupo de rebeldes todos los sábados. Bien. Así que los espero en la Plaza Sullivan y borraremos los grafitis a las ocho. ¿Allá los veo? Allá nos verá. No. Estoy muy ocupado. También hago trabajo comunitario. Qué gusto. Pero acaba de ser electo padre supervisor. ¿Y Charlie? Hablaremos sobre la expulsión. ¿Y Charles? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Cortes! ¿Qué hace en el Centro de Buenos y Malos? ¿Qué está sucediendo? Estoy revisando la lista de los niños. Es la segunda vez que lo hago. Te lo dije. Se revisó. ¡Ya olvídalo! No lo olvidaré. Hay equivocaciones en la lista. Te daré un ejemplo claro. En Dinamarca hay un tal Sven Hallström. Justo aquí. Es un danés. Al parecer se limpia la nariz con las cortinas de su tía. Eso no es decente y está en la lista incorrecta. Tienes que olvidar los detalles pequeños en esta época. No entiendo esa loca idea. Los niños tienen mal comportamiento. Corren con tijeras, se ensucian con dulce. No permitiré ese comportamiento. Hay que corregirlos. Laven sus dientes. Laven su cara. Son unos truganes. Pero son solo niños. Todo el mundo se comporta mal de vez en cuando. No de acuerdo con el gran manual. Los malos tendrán carbón y no regalos. ¿Cierto? Si quieren regalos, que se comporten y ya. Es mi linda opinión personal. Todos tendrán un trozo de carbón y no regalos. ¿Verdad que sí? No, así no se hace esto. Dame la lista de los niños. Dame cada lista. Consígueme todo. Joven O'Reilly, joven Larry. Ten cuidado, hijo. Oiga, ¿usted cuida a estos criminales? Son estudiantes, aclaro. Y sí. Que no vayan a tocar el auto, ¿sí? No me gustaría que un delincuente lo rayara. Oye, no son delincuentes, son estudiantes. Y no te preocupes por el auto. Si fuera tú, me preocuparía más por esas rodillas tan horrendas. Además, solo los nadadores se afeitan las piernas. Buen día. Buen día. Le compré un café. Gracias. Así que sí, tiene un lado decente. Soy un hombre con muchos lados. Un acertijo. El cubo de Rubik con patas. ¿Serio? Yo la vi. Oye, no se borra. Se supone que no se borra. A causa de eso, debes tener cuidado de dónde la pones. Lo que hiciste es serio. A causa de eso, estás aquí. No digas a causa de eso. Es odioso. ¿Quién lo diría? ¿Cómo lo hace? Yo no puedo con uno y usted lidia con cien. Hola. Hola. He sido linda este año. ¿Ah, sí? ¿Y no me estás diciendo mentiras, Pamela? Tiene una casa de juguetas y una gran piscina. ¿En serio, Pamela? Disculpe, ella insistió en decirle eso. No hay problema. Gracias. Te diré algo. Si prometes ser buena niña, te garantizo que tendrás una feliz Navidad. Gracias. Sí. Vamos, anciana. Sí. Los niños son tan raros en esta época. ¿Es una vecina o amiga? No. ¿Cómo supó su nombre? Porque traía su nombre en el collar. Ah, no me fijé en eso. Voy a vigilar al grupo. Saliste muy cara, Pamela. No pude dormir por pensar en todas esas reglas. Estoy bien, estoy mal. No importa. Pudieron ser los diez litros de cocoa. Pero tú entiendes las reglas, ¿no? Estás condecorado. Eres apuesto. Eso. Esta cara solo la querría una madre. Yo no tengo. Así que no sé al respecto. Listo. Llegó la hora marcada. ¿Adivina qué? Comienza el espectáculo. Estás en las Candilecas. Serás muy grande. Es tu gran oportunidad. Necesito que me apoyes. Una armada. Necesito tu ayuda. Desde ahora serás mi pequeño gran guerrero. No dolerás. Solamente te electrocutarás y sentirás que el cuerpo revienta. Estaré del otro lado. ¡Adivina! Ah, hola. Hola. Creo que saldrá. Así que disculpe. Luego regreso. No, no. Descuide. Pase. ¿Segura? Ajá. Gracias. ¿Problemas? No, no. Es que quería ver si... Ver si le gustaría... Ver, ver... Si le gustaría cenar fideos. O pastel. Pero no quiero echar a perder su cita. No es una cita. Iré a la facultad. Hay fiesta. ¿No? ¿Esa es su idea para una noche en la ciudad? ¿Cenar pastel? Sí, lo es. ¿Prefiere otra cosa? Una pizza y una película. ¿Pasta gruesa o delgada? La prefiero delgada. Eso. ¿Película? Ah, dos en la carretera. Audrey Hepburn, Albert Finney. La película es buena, pero el auto es la estrella. Un MGTD. Un estupendo auto de carreras inglés del año 53. Estoy impresionada. Ese sí era un auto. Mi favorito, de hecho. Aunque no servía con lluvia, porque... Tenían que empujarlo al encenderlo. Pero lo demás era perfecto. Es perfecto. Sí. Si quiere, yo la llevo a su fiesta. Me gustaría. El problema es que debo volver a casa. Entonces, si quiere, yo paso al terminar. Entonces, ¿me dejará en la fiesta y volverá por mí luego? Sí. ¿Por qué no se queda? ¿En la fiesta? Traer el abrigo. Dígame, señor Andretti, ¿qué conduce? Creo que algo de su agrado. ¿Le molesta si le digo algo personal? Hágalo. Se ve algo diferente. El peso, sí. Bueno, es que son los tés indios y estoy haciendo la dieta de la luna. ¿Y quiere cocoa? Ah, sí. Cocoa. Veo que se le ocurrió todo. En esta época yo... Soy detallista. Sí, ya quiero que acaben las fiestas. Las calles llenas, multitudes queriendo comprar, sobregiran sus tarjetas de crédito y hay mucho ruido. ¿Cuándo se volvió tan cínica? Ah, no lo sé. Antes amaba la Navidad. Era mi época favorita. Solo entonces mis papás no tenían peleas. Ah. Todo el día se gritaban. Pero en Navidad hacían un esfuerzo para que todo fuera especial. Papá hacía un acto elaborado para que siempre creyera en Santa Claus. Él ponía un cojín en la chimenea, así Santa se quedaría un rato y dormiría. No tiene tiempo de eso. Debemos considerar los muchos obsequios que tendría que repartir y si se quedará dormido. Lo que necesita es un café. Sí. Le dejaba cocoa y galletas y zanahorias para los renos. Eso es algo lindo. A ellos les fascinan las zanahorias y el detalle es lo que más les importa. Sí. Despertaba por la mañana, la cocoa ya no estaba y las galletas tampoco. El cojín estaba sumido y las zanahorias roídas. ¿Roídas? Y no roen las zanahorias, se las comen completas, sobre todo si son zanahorias frescas, aunque también les fascinan los pimientos. A veces hay cosas que no son ciertas. Y encontraba los más increíbles regalos ahí, todos de parte de Santa. Fue un caballo de madera un año y lo nombré Harvey. Otro año fue un lindo carro rojo donde ponía la limonada que vendía, que era deliciosa. Y el último año tuve una muñeca pequeña, suave y bella. ¿Mucho? Sí. Creía tanto en Santa que me la pasaba peleando en la escuela con los chicos que decían que no existía. Y un día regresaba a casa con esa idea y fue cuando mis padres decidieron decirme que ya era mayor. Fue devastador. Eso, 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 Carol. Esta es una excelente conversación navideña. Qué terrible compañera soy en esta época. Es una linda conversación. Sería maravilloso poder creer. Hay que hacerlo. En serio. Ahora tenemos cocoa, una manta, un lindo trineo de tiro, lo único que nos... ¿Qué? Está nevando. Parece magia. Iba a decirle eso, no lo puedo creer. No, 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 no. Harry, Harry, home, inclinable holiday Lo siento Scott. No es tan malo. Allá. Ese se movió. ¿Quieres disculparme? Oh, I, I need your love to keep me... Ah, ¿me prestan su atención? Su atención, amigos. Buenas noches. Soy Scott Calvin y quise subir a sorprenderlos y decir lo que queríamos escuchar. ¡Fuego! Lo sé. Lo que creo, amigos, es que muchos de ustedes han olvidado lo que es el espíritu de la Navidad. ¿No? Si no quieren bailar, divertirse, coquetear o arriesgar su vida en el buffet, no hay mucho más que hacer. Así que antes de que salga el coro a cantar, les pido que nos volvamos locos con el regalo secreto. ¿Ah? Carol, muy feliz Navidad. Creo que los regalos son de utilería solamente. Ah. Ella cree que son de utilería para los niños. Creo que Carol no se equivoca sobre esto. Pero yo hablo sobre los obsequios que alguien puso allá atrás. No hay ningún obsequio por allá. Oh, no hay obsequios. ¿Me equivoqué al ver esa bolsa de obsequios? Tal vez sea así, pero parecen obsequios. ¡Pesa como una bolsa de obsequios! ¿Qué encontré? ¿Qué será esto? Es... Espérenme. Esto es muy pesado. Pesa mucho. John Pierce. ¿Tu mamá te decía grandote? ¡Feliz Navidad, grandote! No es cierto. ¡Esto es arroja y gana! Este juego era mi favorito. Pero jamás hablé al respecto. ¿O quién? ¿Quién hizo esto? Grace Kim. Aquí. Este es tuyo. ¡Feliz Navidad! Gracias. Tom Astle. Voy. Oye. No has cambiado nada, Tom. Gracias. Lizzie García. Pobre. Aquí está. Este es tuyo. ¡Feliz Navidad! ¡Los boxeadores, robot! Y están nuevos. ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¡El horno mágico! Vengan a buscar sus obsequios. ¿Marie? Aquí. Hácelo. ¿Hates? ¿Acá? ¿Jerry? Aquí. ¿Ori? ¿Ori? ¿Sí? Acá estoy. ¿Y el mío? ¡Dora! Desde entonces. ¡Ese習 es klimado. Desde entonces. Ron, Ron, Rudolph. Sonido de rin, Rodolf. Ron, Ron, Rudolph. Instead of a through town. ¡Ah! Sonido de Es todo el de 촬영. ¡Ah! ¡Derecha! ¿Qué pasa? ¡Fuerza! ¡Qué juego! Hola, fiestera. ¿Jugará también? No imagino cómo. Es un juego de gato muy grande. No, me refiero a los regalos secretos. Alguien tuvo que encontrar y comprar todos esos juguetes. ¿No imaginan lo que se encuentra en la web? Sí. ¿Sí? Fue usted. Sé que fue usted. No sé cómo lo hizo. Sí, ¿cómo lo hizo? No siempre hay que cuestionar todo. A propósito, también se merece un obsequio. Para usted. Ábralo. Rompa el papel. O piensa guardar la envoltura. Hola, bebé. ¿Qué pasa? Ven. ¿Llamaste a la oficina? No, no. ¿Te llamaron a ti? No fue así. ¿No se investigaste a todos? No haría eso. No lo haría, no. Te conté sobre la muñeca bebé hace una hora y luego le pediste a alguien que... No. No. No sé. No sé cómo lo hiciste, pero... es como si fuera un acto de magia. Sí, alguna especie de magia. Y... Y... Puedo decirte que ya no queda nada. ¿Qué? ¿Pero qué si... ¿Sabes qué? ¿Te digo algo? No quiero saberlo. Lo que hiciste hoy por todos fue maravilloso. Gracias. Disculpa. No debía hacer eso. ¿O sí? Sí. Tengo una absurda sensación en la boca del estómago. Yo no... No soy... bueno en esto. ¿De dónde vino eso? No lo sé. ¿Bien? ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Ho, ho, ho! Permítanme su atención. Detengan el trabajo, por favor. Todos detengan el trabajo. ¡Feliz Navidad! Gracias. Quiero darles una nueva. A partir de este momento ya no haremos juguetes. Los niños ya no se merecen los obsequios. Se han descarriado totalmente. Así que esta Navidad les daremos a esos niños envidiosos justo... lo que se merecen. Lo que se merecen. Un hermoso trozo de alta calidad de carbón. ¡Silencio! Tenemos que pensar, enfocarnos en el futuro cercano. Y para asegurarme de que eso pase... Y para asegurarme de que eso pase... Gracias, linda. Yo... Yo... Hay que impedir el caos. ¡Caos! 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 ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Fue una noche que no podía dormir. La leche estaba agria, la poco a algo dulce... así que decidí fabricar una armada de... soldadotes. Y su sentido del humor no es tan bueno. Solo hagan lo que les pidan. ¿Qué será lo mismo que yo les diga? ¡No! ¡No lo escuchen! ¡Ese de allá no es santa! ¡Es un juguete! ¡Tiene la cara de hule! ¡Y posaderas de plástico! ¡Créanme! ¡Echará a perder la Navidad! Agradezco tus comentarios, Bernard. Bien. Ahora que todos estamos de acuerdo... ¡Que tengan una linda y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Listos! ¡Ahora! Esto sí es trabajo comunitario. ¡Agáchense! ¡Oigan! ¡Le hablo al vándalo que arrojó la nieve! ¡Bombardearon la casa equivocada! Quiero que suelten las bolas de nieve, que se quiten los trajes de nieve y mantengan las manos donde pueda verlas. ¿Sale con la profesora Newman, tu padre? Anda con ella. ¡No! ¡No! ¡Salgan ya! ¡Procuren no resbalar! ¡Y feliz Navidad! ¡Qué mal gusto de tu padre! ¡Cállate, torpe! Hay un par de cosas sobre mí que deberías saber. Son muy personales. No hay que apresurar las cosas. Creo que necesitas enterarte. ¿Escucho? Es que, el muérdago, ¿recuerdas cuando apareció? Sí. ¿Y el trineo? ¿Y lo mágico que fue todo eso? Sí. ¿Y los regalos? Yo fui. Sí. La verdad, soy mucho más obeso que esto. Estar obeso no es un delito. Tengo una barba blanca que es hermosa. Eso no... Trabajo muy lejos de casa. Y cuando vuelvo de trabajar, me gusta dormir. ¿Sí? ¿Y qué? No eres peor que otros, Scott. Trabajas fuera de casa, eres dormilón. Oye, no has pisado prisión y no usas sandalias con calcetas. Ah, no. Soy Santa Claus. ¿Qué? El traje rojo es real. El Polo Norte es de verdad. Hay duendes. Los duendes hacen los juguetes. Son muy bellos y todo es real. Existen, yo existo. Ya basta. Es mágico. Quiero que te calles. Todo esto es cierto, Carol. Te conté algo muy personal de mi niñez y ahora estás burlándote de eso. No es divertido, duele. Ya sé que entender esto es muy difícil. Tienes que unir los hechos. Piensa en lo que ha pasado conmigo. Sé lo que estás haciendo. Piensa en aquella niña. Piensa sobre... Sé que sientes algo por mí y ahora actúas como un enfermo mental ya que eso te asusta. No es eso. Entrego regalos en un trineo llevado por renos. Renos. Luego bajo por las chimeneas encendidas y aún así dejo regalos. No estoy asustado. Esto no tiene nada que ver con eso. Si quieres alejarme, ya lo conseguiste. Carol, no me obligues a irme. Piensa. 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 ¿Cómo pudiste escogerla, ella? No la escogí. ¡Ya no te importo! Charlie, tú me importas más que cualquier persona, pero es de los dos lados. ¿Qué puedo hacer si no confías en mí? ¿Quieres escucharlo? Sí. Te diré todo. ¿Qué, qué? Cuéntame, hijo. Yo no vivo una vida normal. ¿Te dan la gran vida? No, solo escúchame. Mis amigos pueden decir, mi papá es bombero, el mío piloto, el mío dentista. ¿Y te digo algo? El mío es el mejor de todos y no lo digo ya que no se puede. Pero no imaginas lo duro que es guardar ese secreto por tantos años. Y ahora, el colmo, sales con la profesora Newman y no pudiste escuchar mi opinión. Toda mi vida se convierte en secreto y lo odio. ¿Cómo lo siento? Olvídate de la profesora Newman, ¿sí? Y olvídate de Santa. Se acabó. Ya no hay tiempo. Ya no importa. Hola, Charlie. Hola, Lucy. ¿Qué haces? Quitando nieve. Oh. Charlie, ¿el tío Scott es Santa Claus? No, no lo es. ¿Qué te hace creerlo? No sé. ¿Tú me dirías por qué está tan triste? ¿Por qué crees que lo está? Le puse una pajilla en la nariz para que hiciera burbujas en un vaso. Y dijo que no. Qué lástima. ¿Hablarás con él? No, no lo creo, Lucy. ¿Se pelearon? Algo parecido. ¿Harán las pasas? No lo sé. ¿Estarán peleados siempre? Lucy. ¿Qué? Tus preguntas son difíciles. No, son fáciles. No debes pelearte con él para siempre, Charlie. Yo sé que lo quieres y es tu papá. Santa ya llegó. Reparte el carbón. Con su nuevo estilo. ¿Qué pasa? Muéstrame una sonrisa bonita, ¿sí? Aguárdate, tengo un chiste. Te gustará. ¿Tan-tan? ¿Quién es? Sesú. ¿Sesú qué? Se supone que deberías trabajar. ¡Son unos holgazones! ¡Pónganse a trabajar! ¿Tienes un dos? Roba. ¿Qué fue eso? No lo sé. Voy por chocolate. ¿Quieres más? Ajá. No tardo. ¿Quieres abrir? Sí, voy. ¿Es Scott Stan? ¿Quién eres? Ah, Cortis. Un amigo de Búfalo. ¿Eres un duende? Claro que no. ¿Quién te hace decir esa locura? ¿Y por qué tienes las orejas así? Es porque yo jamás como mis frutas y verduras. ¿Tú comes tus frutas y verduras? ¡Sí, Scott! Aquí estoy. ¿Qué sucede? Ah, Cortis. ¿Qué haces aquí? Hay un problemita en la planta. Descuida, Lucy. Cortis es un viejo amigo y tenemos una gran empresa. Trabajamos juntos en... Búfalo. ¿Búfalo? Trabajamos en Búfalo, así que hablaremos de negocios. ¿Cómo cuáles? De algunas cosas que no te incumben. Cuando cumpla nueve, entenderé de negocios. Adiós, Cortis. Adiós, Lucy. Descansa, Lucy. ¿Qué problema? El juguete santa está fuera de control. Apresó a los duendes, apagó la maquinaria. Cree que los niños son muy malos y les entregará carbón a todos. ¿Por qué no vino a decírmelo Bernal? Lo tiene arrestado. ¿A Bernal? Sí. Tienes que volar conmigo para salvar la Navidad. ¿Qué hago? Y la magia se acabó toda. Aquí está. ¿No trajiste a Cometa? Sí, vino. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ven! Oye, Cometa, necesito... ¿Cometa? ¿Cometa? Mírame. Mírame. Cometa. ¿Qué hiciste? ¿Sabes que el azúcar es mala para ti? ¿Cómo que tú no comiste esto? ¿Entonces quién? ¿Volver a ver? Una ardilla. Sí, pues, ¿qué crees? Debemos volver hasta el polo. ¿No hay a ver? Sí, esta noche. No. Te levantaré. Listo. Te voy a levantar de aquí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Ya casi puedes. Tranquilo, tranquilo. Y ahora, ayúdame. ¿Logras mover lo que sea? ¡Va a expulsar! ¡Va a expulsar! Se desbarató un poco al aterrizar. ¡Oh! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Usar alas? Espero que no esté muy ocupado esta noche. Tú ten fe, amigo. Y ahora, haz el trabajo. Enseguida. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Oh! ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Del viejo truco del tostador? Cuando éramos chicos usábamos esto para tener dinero. Siempre funcionó. No quiero verlo. ¿Listo, amigo? Claro. Aviéntalo. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Oh, Scott! ¡Oh! Scott, ¿estás bien? ¡Mamá! Ya me siento bien. ¿Sí? Se me cayó tres dientes. ¿Lo puedo dejar abajo de la almohada? ¡Sí! ¡Tres! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡En la muela! ¡Shh! Ven acá. Cortes, cierre la puerta. Emboscaron al ratón Pérez. ¿Qué piensan hacer? Cargo monedas y ya. ¡Shh! Ya, Pérez. ¿No ves? Soy Santa. Sin panza, pero soy Santa Claus. Conozco a Santa. Santa es mi amigo. ¿Y tú? No eres Santa. De verdad lo soy. ¿Quién me dijo que te atraparía tocando tu ala? En la junta pediste cambiar tu nombre a Capitán Floruro, Colmillo o, según recuerdo, Roy. Y fue idea de Santa llamarte Muelanator. ¿Y este qué? Es uno de mis duendes. Cortes, míralo. Es duende. ¡Au! ¡Santa! Muelanator a tu servicio. ¡Un poco más arriba, por favor! ¿Sería posible que volaran más alto? ¡Ah! ¡Ya no importa! Profesora Newman. ¿Qué quieres, Charlie? Usted pregunta qué es lo que me molesta siempre. Pues, hay algo. No... No podía hablarlo antes, pero... quisiera hablar ahora. Correcto. Te escucho. Mi padre es Santa. Ay, basta, Charlie. No juegues con eso. Alto, aguarde. Si no ama a mi padre, está bien. Pero si la razón para no compartir su amor es... no aceptar la verdad, comete una equivocación. Ay, Charlie. Tenga. Quiero darle algo. Solo tiene... que mirar y recordar cuando... aún amaba la Navidad. No basta ver para creer. Pero se ve al creer. Y no ha visto nada aún, ¿eh? Cortice. ¿Qué? ¿Qué hagas? Alto, alto, alto. Listo. Ya está. Aperrizamos. ¿Por qué no vuelas más alto? Barton Pérez, quiero agradecerte. Jamás olvidaré esto. Quisiera hacer más, pero... tengo que hacer. Inauguraron una liga de hockey. Espera, quiero decirte que siempre... siempre serás el más valiente. Y que valen mucho tus hadas. No son ridículas. Son de un ganador. ¿Atacar desde el taller no sería más fácil? No, Santa Dos y sus soldados nos esperarían. Escucha, la mejor estrategia aparte de sorprender a tu enemigo. La estrategia es lo importante. A veces ser un déspota es muy cansado. Caminen. Scott, ¿cierto? Sí. ¿De qué te disfrazaste? Una versión actualizada y mejorada de lo que tú eras. Con una mejor apariencia. Acéptalo, soy un galán. Escúchame. He vuelto, ¿sí? Suéltanos. Libera a los duendes y devuélveme el uniforme. No haré eso. Es noche buena. Entrego regalos. No quiero que estos niños sufran. Muchachos. Uno, dos, tres. Y uno, dos. No pierdan el paso. Rápido, no se queden. Cortes, esto está demasiado justo. Esto es culpa mía. Quería crear otro Santa. Santa, la soberbia siempre me ha cegado. Solo hay un Santa. Eché a perder todo. No revisé la lista dos veces. Mi hijo cree que lo traicioné. Además, herí a la mujer que amo. Arruiné la Navidad. ¡Charlie! Charlie, ¿cómo llegaste? Sácanos de ti. Scott, tuve que volar con el ratón Pérez. Sí. ¿Estás bien? Sí. Qué gusto. Píllate después de comer y no olvides el hilo dental. Y si a alguien le importa, estoy exhausto. Y ella, qué maravillosa sonrisa. Gracias por ayudarme, Pérez. No, gracias a ti. Yo soy... ¡El Mualamator! ¡Ayúdete rápido! ¡Ayúdete rápido! ¡Ayúdete rápido! ¿Qué haces? Tienes que salvar la Navidad. ¿Y yo cómo voy? No, 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 no. ¡Ven, descuida! ¡Oye, oye, oye! No, 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 no. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No, no, 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 no! ¡Exacto! Dame eso. Con permiso, flaco. Chet, llegó la hora. ¿Ayudarás en todo? ¿Chet? Sí, a una entrena. ¿Cuántas horas de vuelo tiene? Como un minuto y medio. Pero horas de caída le sobran. ¿Cortis? Solo es un bebé. A ver. Enseñe a este bebé lo que hace. ¡Arriba! ¿Listo para volar? Ya conoces tu trabajo. ¡Ya! ¡Chet! ¡Adiós! ¡Chet! 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 ¡Tranquilo! ¡Tienes que concentrarte, Chet! ¡Chet! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Escuchen! ¡Escuchen, amigos! ¡Hay que salir ahora! ¡Ya estamos salidos! ¡Sigan! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Quieto, quieto! ¡Bolas de nieve a las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listos, sueltes! ¡Al ataque! ¿Quieres una sopa de tu propio chocolate, Chet? ¡Chet! ¡Por favor, ya deja de discutir, Chet! ¿Por qué haces esto tan difícil? ¡Tú puedes! ¡Rápido, Chet! ¿A dónde crees que vas, Scott? ¡Corre, corre! ¡Ya, avancen! ¡Corre, sigue corriendo, Chet! ¡Rápido! ¡Al líder! ¡Al líder! ¡Es el que está al frente, Chet! ¡No se metan con mis frenos! ¡Corre, corre, corre! ¡No se metan nada! ¡Hay que impedir que llegue a la salida! ¡Corre! ¡Ese es mi reno guía! ¡Largo! ¡Sé que esto va a doler! ¡Oh, creo que se siente un héroe de acción! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No veo que traigas paracaídas! ¡Oh! ¡Oh, qué necio y no oportuno! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mejor no miro hacia abajo! ¡Vas a caer! ¡Espero! Así puedes perder un ojo. ¡Estás asustándome! ¿Quieres una mano? Querida, ya vine. ¡Pertesor! ¡Oh! ¡Uf! ¡Aaah! 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 ¡Cámbalo! ¡Toni! ¡Yo me despedí por incompletar el cuerpo! ¡Suélteme! ¡Tenemos reglas que prohíben tocarme! ¡Quiero mi cocoa! Ya, ya, déjenlo en paz. Tenemos un lugar reservado para este truado. ¡Déjenme salir de aquí! ¡Algo me dio una descarga! ¿Qué lo hiciste? Según escuché también tú. Quedan diez minutos, hay que salir. ¿Y Karol? ¡Me voy a portar bien! ¡Karol! ¿Estás bien? Sí. ¿A dónde vas? Ya debería saber que reparto obsequios en Navidad. ¿Pero no estás olvidando algo? ¿No? ¿Y tu esposa? ¿Esposa? ¿Esposa? Karol, no conseguiré tener los poderes de Santa si no tengo esposa hoy. Oh, así que eso era lo del pastel. ¿Tenías que buscar esposa? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, estaba buscando esposa. Aunque no imaginé que me enamoraría. ¿Enamorarte? Esto está pasando tan rápido. Bueno, es que no te presiono. Pero si no me caso, no repartiré obsequios. Los niños ya no van a creer en mí. Los duendes perderán su empleo. El pueblo norte desaparecerá y ya no habrá Navidad. Arrodíllate. Arrodíllate. ¿Hazlo? Ahora. ¿Di, Karol? Karol. Ajá. Sí. Dices que esto está pasando tan rápido. Dices que esto está pasando tan rápido. Pero me conoces de toda la vida. Pero me conoces de toda la vida. Cuando eras pequeña y estabas sola. Cuando eras pequeña y estabas sola, Santa... Desde aquí ya puedo solo. Santa siempre estuvo presente. Como también voy a estarlo si crees en el amor que yo represento. Sé que te pido que abandones todo en casa. Pero te garantizo que esto lo vale. Esta villa... Esta villa se mueve con magia. Con amor. Y maravillas. De vez en cuando comemos pizza. Y vemos una película de las que te gustan. ¿Aquí hay escuela? Tenemos una escuela para los duendes y necesitamos una directora firme. Porque últimamente los muchachos se comportan muy mal. Karol. ¿Sí? Te amo. Sí. ¿Quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Gracias. Sé que responder. Sí, quiero. Por los poderes investidos en mí, por mí, los declaro Santa Claus y Señora Claus. Tienes que besarla. Hazlo. ¡Hazlo! 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 ¿Qué es esto, Cortis? Oye, es hora de irnos Cierto, acompáñame al trinero Abran paso, tengo que irme Tengo que repartir obsequios Muy bien Escuche, señora Claus Será mejor que descanse Ya que mis vacaciones inician desde mañana Tres meses de luna de miel, solo tú y yo Nada tropical No querrás ver esto en traje de baño No vayas a tardar Y es el primer día Muchachos, hay que repartir juguetes Lucy Good, Charlie Acompáñame abajo Te enseñaré algo Lucy Fíjate ¿Tío Scott? ¿Acaso hay otro Tío Scott? ¡Lo sabía! ¡Tú sí eres santa! ¡Ya sabía que tú sí lo eras! Tenías razón Tío Scott Estás todo rojo ¿Ya te sientes mejor? Ya me siento muchísimo mejor ¿Hay otra cosa que tenga que saber? No sé Pero sé Pero sé que Charlie tiene algo que quiere decirte ¡Clara! Escucha, Lucy Yo tenía tu edad cuando supe que mi padre era santa Pero no lo conté jamás ¿A nadie se lo puede decir? No Pero saberlo no es un peso Es un obsequio La mayoría de los niños olvidan a santa cuando maduran Pero eso no nos pasará jamás Sabes que te quiero, Charlie Gracias ¿Pero dejarás regalos? Siempre y cuando estés en la cama dormida como los demás niños Sí, tía santa Feliz Navidad, Lucy Feliz Navidad, santa Compañero Debo seguir Tranquilos, cachos Tranquilos Así, así Ya lo estás dominando, Chet El reno, Charlie Feliz Navidad, cometa ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad y una hermosa noche buena! Tienes que ir en línea a la vuelta, Chet ¿Qué? ¡Chet! ¡Feliz Navidad y una hermosa noche buena! 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 ¡Oigan! ¿Qué rayos hacemos aquí? ¡Ah! ¡Escuchen! Si vamos a bailar ¡Bailemos así! ¡Juntos! ¡Síganme, tontos! ¡Señorita! ¿Qué tal? ¿Han visto a un juguete hacer esto? ¡No huyan! ¡Uh! ¡Oh! ¡Santaracaxlane! ¡Aquí! ¡Síganme, tontos! ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town. Gracias. Gracias.